Para presentar un nuevo servicio que queremos hacer público, darle la difusión que merece, porque creemos que es muy interesante, se trata de eBiblio, nosotros desde aquí, desde nuestra biblioteca, le hemos llamado a este programa, o le hemos dicho, lectura digital a tu alcance, estés donde estés, que eBiblio, eBiblio Andalucía, pues es un servicio de la red de bibliotecas públicas de Andalucía que hace posible la lectura de libros electrónicos a través de internet. Por el Ministerio, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y es gestionado por esta última. Nos parece un servicio muy interesante porque, como digo, pone a disposición de la ciudadanía una plataforma tecnológica que permite acceder al catálogo y tomar en préstamo las principales novedades editoriales en formato digital para poderlas leer en diferentes dispositivos, en tabletas, en teléfonos inteligentes, en ordenadores personales o en soportes de libros electrónicos y digital. Hace un momento, Felisa estábamos curiosiando en esa página, hasta 1.500 títulos en la actualidad hay disponibles para poderse descargar. Descarga que se caracteriza por dos cosas que creo que son muy importantes en estos momentos, una que es gratuita y otra que, por supuesto, es legal, como no puede ser de otra manera, tratándose de administraciones públicas. Hay un par de direcciones de sitios web que ahora de vídeos tutoriales que ahora os daremos a través de YouTube, que son muy interesantes. Uno está en torno a los tres minutos y otro en torno a los cinco, que para todas aquellas personas que quieran hacer uso real de este interesante servicio tienen que ver vídeos muy didácticos, muy facilitos, donde se muestra claramente la forma de descargarse todos estos textos. Para otras cuestiones de carácter técnicos, aquí tengo conmigo a Felisa López Aguilera, que todos conocéis, que es la responsable de esta biblioteca municipal, cronista Juan Sánchez Caballero, y que esta mañana comparte mesa conmigo y que también quiero que ella os cuente algunas cosas acerca de este servicio. Desde el punto de vista de las bibliotecas, lo que hay que decir es que el usuario de Biblio Andalucía debe de ser, tiene que ser forzosamente usuario de la red de bibliotecas públicas de Andalucía, es decir, tener el carnet. Pero hay un par de cositas más que es imprescindible. Se precisa un correo electrónico y se precisa también un password que el usuario o usuaria debe de solicitar en su biblioteca. Una vez tenemos nuestro carnet, tenemos un correo electrónico y tenemos este password que hay que venir a solicitarlo a la biblioteca pública más cercana, pues ya podemos iniciar el préstamo de libros desde la plataforma. Está un poco lejos, pero la tenéis ahí. Además, la dirección web es muy fácil, http, las concebidos dos puntos y dos barras, andalucía.ebiblio.es, con lo cual es muy simple. La propia página en el inicio tiene también explicaciones de cómo acceder al préstamo e incluso tiene una más larguita de cómo bajar. ¿Cómo podemos hacer uso? Se puede hacer uso en streaming, que llaman, o es decir, en la nube. Yo hago mi préstamo y me conecto con mi ordenador y leo el libro que he prestado, que he tomado en préstamo. Libros y audiolibros, una cosa muy importante, por el tema de las personas con dificultades visuales. Entonces, se puede hacer en la propia nube y también se puede hacer, como ha dicho Macarena, bajándolo a cualquier dispositivo móvil compatible. En estos tutoriales, aquí detrás tenéis los enlaces, explica muy clarito, muy clarito y muy bien. Primero, cómo hacer el préstamo, el primero, que es más fácil, el tutorial uno y el tutorial dos, que explica cómo desde ya he hecho yo el préstamo me lo quiero bajar desde a mi móvil. Tiene que tener unas características que ahí las dice o en la propia página de e-biblio da las características de los dispositivos que se pueden utilizar y, bueno, vamos a utilizarlo ya. Desde las bibliotecas todavía no está habilitada una plataforma o en la plataforma un sitio desde el que las bibliotecas podamos obtener estadísticas del uso. Sí, sé por contacto con otras bibliotecas, con Jaén, con la Biblioteca General de Andalucía en Granada, que se está utilizando y se está utilizando bastante y, a partir de un cierto momento, pues yo creo que nosotros podremos desde las bibliotecas acceder o sea posible obtener unas estadísticas del uso de este servicio. En principio, creo que solo desde la central, desde la propia central es donde tendrán acceso a estas estadísticas. Nosotros ahora mismo no lo tenemos. Pero yo creo que es un servicio que, de alguna manera, estaba demandando el usuario, los usuarios, usuarias de la biblioteca, porque cada vez el tema de la lectura digital está más en boga. De hecho, hay bibliotecas que acusan, entre comillas, no la de Linares, pero sí habla con compañero y compañera, que desde que aparecieron estos maravillosos dispositivos, libros electrónicos, incluso móviles, en los que se lee, pues que ha habido una bajada de préstamo de libros en papel. No lo sé, si eso o la crisis. En cualquier caso, creo que es una plataforma a la que se le puede sacar muchísimo provecho y que eso, que es legal, maravillosamente legal y no muy difícil de utilizar. Gracias. 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 Gracias.